Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Toluca FC tendría dura baja para el partido contra Mazatlán FC. Muchos cuestionaron al conjunto de Toluca por su desastroso partido contra Pumas en la primera jornada. Sin embargo, este fin de semana dieron una buena actuación ante uno de los cuadros más fuertes del torneo, el Santos Laguna. En conferencia de prensa, Ignacio Ambriz reveló su preocupación por las bajas que ha tenido el equipo debido al COVID. Uno de los jugadores que habría dado positivo previo al encuentro sería el atacante Michael Estrada, así lo ha revelado la agencia que lo representa. Para muchos fue extraño no verlo en el banquillo de suplentes, ya que el ecuatoriano se mantuvo en el club por pedido de Ambriz. Lo cierto es que esta noticia ha comenzado a preocupar a la afición, sobre todo en el país sudamericano, ya que las eliminatorias están muy cerca. A diferencia con el Toluca, Estrada es pieza importante en el combinado nacional, donde ha jugado gran parte de las eliminatorias de la Conmebol. Estrada es uno de los goleadores rumbo a Qatar, ya que cuenta con cinco anotaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!